¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nombre de este episodio es América La Hermosa. Espero que recuerdan que en nuestro último episodio, mi esposo y yo estábamos manejando nuestro camper rumbo a Ann Arbor, Michigan. Our two-year-old grandson was waiting for us there. Allí nos esperaba nuestro nieto de dos años. Since he hadn't seen us in person for half of his life due to COVID, he was shy the first few minutes. But through the next two weeks, we became best friends forever. Como no nos había visto en persona la mitad de su vida debido al COVID, estaba tímido los primeros minutos. Pero durante las siguientes dos semanas, nos hicimos los mejores amigos para siempre. Con mi corazón lleno de alegría y una nueva aventura, un nuevo juego, una nueva canción y más risas cada día, el tiempo pasó muy rápido, sin sentirlo. And as we all know, good things come to an end, and so we had to leave to come back home. Y como todos sabemos, las cosas buenas terminan, y tuvimos que irnos para regresar a casa. But the funny thing happened on the way back to Laguna Woods. My love for our nation was rekindled. Pero algo chistoso sucedió en el camino de regreso a Laguna Woods. Mi amor por nuestra nación se volvió a encender. Not that I had stopped loving our country. It's not like that at all. No es que había yo dejado de amar a nuestro país. No se trata de eso para nada. Pero me refiero al tipo de amor que es impresionante. Ya sabes, el que sientes cuando aceptas lo bueno, tanto como lo malo. Lo precioso, tanto como lo horrible. Y sin embargo, el amor sigue allí. When you know that even though you get really angry, that love is still there. Cuando sabes que aunque te enojas mucho, el amor sigue allí. What am I talking about? I am describing how I felt while traveling through our country. ¿De qué estoy hablando? Estoy describiendo cómo me sentí viajando a través de nuestro país. Yes, it is true that many days the weather did not cooperate and the pouring rain made it difficult to see. Or the strong winds made it difficult to drive the camper. Sí, es cierto que muchos días el clima no cooperó y la lluvia a cántaros hizo muy difícil poder ver. O los fuertes vientos hicieron muy difícil conducir el camper. Other days, the traffic and the construction on the roads were the cause for long and anxious moments. Otros días, el tráfico y la construcción en las carreteras fueron la causa de largos momentos de ansiedad. There were countless long roads where there was nothing to be seen but big, dry fields and abandoned businesses and homes which made one's heart ache. Hubo un sinnúmero de caminos donde no había nada para ver más que campos secos y negocios y hogares abandonados que daban dolor de corazón. Pero después, las verdes pasturas regresaban para saludar al transeúnte. Y los sonidos de trenes jalando docenas o centenares de vagones aparecieron y desaparecieron alegremente recordándole a uno que viva está la economía. I used to see truck drivers and their trucks as a big nuisance in the highways. Yo solía ver a los camioneros y sus camiones como una gran molestia en las carreteras. But now, after all the help we received from them in many gas stations, I wish I would have had the vision to ask about their lives. Pero ahora, después de haber recibido tanta ayuda en tantas gasolineras, pienso que ojalá hubiera yo tenido la visión de preguntarles acerca de sus vidas. Especialmente las mujeres camioneras brincando para entrar y salir de sus camiones gigantescos, como si hubieran nacido para llevar a cabo ese trabajo tan difícil y con una gran elegancia. And watching the fields grow fruit and vegetables and straw to feed the cows and other animals, y viendo los campos verdes crecer frutas y vegetales y paja para alimentar a las vacas y otros animales. And talking about other animals, one certainly expects to see cows, sheep, goats, bulls, and horses. But buffaloes and llamas, I'm not so sure. Y hablando acerca de otros animales, uno claro que espera ver vacas, ovejas, cabras, toros y caballos. Pero búfalos y llamas, hmm, no estoy tan segura. And the valleys and trees covered in yellow, purple, pink, or red flowers, which look like a Van Gogh painting. Y los valles y los árboles cubiertos en flores de color amarillo, morado, rosa o rojo, como si fueran pinturas de Van Gogh. Add to this the nature's art you see in the high mountains with multiple shapes that compete in your imagination against the shapes of the white clouds in a most beautiful blue sky. And if the art in nature was not enough, how about the human-made art that you find in the architecture of bridges, buildings, and homes? Y como si no fuera suficiente el arte en la naturaleza, ¿qué tal el arte hecho por la obra humana en la arquitectura de los puentes, los edificios, y las casas? Please allow me to share with you the very small town of Casey in Illinois. Permíteme por favor compartir contigo el muy pequeño pueblo de Casey in Illinois. This unassuming, unknown, ultra-clean town regales you with an unexpected surprise of gigantic sculptures that are copies of small everyday objects in our everyday life. Este modesto, desconocido y super limpio pueblo lo agasaja a uno con una no esperada sorpresa de esculturas gigantescas que son copias de objetos pequeños de nuestra vida diaria. Sculpturas like what? Like a pencil, esculturas como qué, como un lápiz, or a ruler, o una regla, or a spinning top, o un trompo, a chair, una silla, a birdcage, una jaula de pájaros, a mousetrap, una ratonera, a mailbox, un buzón, or a golf club, among others, o un palo de golf, entre otros. The town of Casey also believes in truth in advertising. El pueblo de Casey también cree en la verdad al hacer publicidad. Por ejemplo, cuando anuncian antigüedades, ¿lo llaman? On the road, we also found that people can be very funny. Funny in what way? También encontramos en el camino que la gente puede ser muy chistosa. ¿Chistosa en qué forma? Let me give you a few examples. Déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, When driving outside of a large prison, al manejar afuera de una prisión, how about finding something like this? ¿Qué tal encontrar algo así? Or when you expected to get an announcement about the driving distance or road construction, instead, you get this. ¿O cuando esperabas encontrar un anuncio acerca de una distancia de manejar o una construcción en la carretera, y en vez de eso, te encuentras con esto? How about when you read that you are getting close to large bathrooms, and you're thinking, yes, sure, I can only imagine, and you find this. ¿Qué tal cuando lees que te estás acercando a un lugar que tiene baños muy grandes y tú piensas, sí, cómo no, ya me imagino, y encuentras esto? Or this. ¿O esto? Yes, on the road. And by the way, many truckers gas stops, which may be used by anyone driving a camper or trailer, not only offer gas and food and restrooms, but also clean showers. Sí, en el camino, y por cierto, muchas gasolineras para camioneros que pueden ser usadas por cualquier persona manejando un camper o un trailer, trailer, no solamente ofrecen gas y comida y baños, pero también regaderas, regaderas muy limpias. How about when you find outside of an office what really people think? ¿Qué tal cuando encuentras afuera de una oficina qué es lo que la gente realmente piensa? And what do you do if you read that in a close-by little town they bake and sell fresh 12-inch high pies, but you missed the correct exit? ¿Y qué harías tú si lees que en un pequeño pueblo cercano hornean y venden pasteles frescos de 12 pulgadas de altura, pero no te saliste a tiempo por la salida correcta? Exactly. That's what we did. Drive five miles until the next exit, turn around and stop at the restaurant with the 12-inch high pies. Exactamente. Eso fue lo que hicimos. Manejar cinco millas hasta la próxima salida, dar la vuelta y parar en el restaurante de los pasteles de 12 pies de altura. We arrived 20 minutes before opening time, but they welcome us in since we are not the first customers that morning. Llegamos 20 minutos antes de la hora de apertura, pero nos dan la bienvenida porque no somos sus primeros clientes de esa mañana. However, big disappointment. The pies are 8-inch high, not 12. We decide not to sue them for false advertisement because the pies are short by 4 inches, but they are delicious. We try four different flavors. Later on, we get into a town that is poor. Más tarde, llegamos a un pueblo tan pobre como algo pobre puede llegar a ser. Toda la calle principal ha sido abandonada. But they have a great number of pecan orchards that seem to go on forever. Pero tienen un gran número de huertas de nueces pacanas que parece se extienden sin límite. And in the same town, a local jerky factory where not only they sell 30 flavors of jerky, but also pecan products in every flavor and recipe you could think of. Y en el mismo pueblo, una fábrica local de jerky, donde no solo venden 30 diferentes sabores de jerky, pero también productos hechos con nueces pacanas en cada sabor y receta que puedas imaginarte. You can buy either inside the store or outside in vending machines. But they also sell tacos and burgers from a food truck. Puedes comprarlo ya sea adentro de la tienda o afuera en sus máquinas expendedoras. Pero también venden tacos y hamburguesas desde un camión de comida. Desafortunadamente para nosotros, el camión de comida no estaba abierto a las 7 de la mañana. Sin embargo, tenía muy buena música tocando a todo volumen. Now, if you are a train lover, as I am, driving across the nation is a paradise. Si eres como yo, un o una amante de trenes, manejar a través de la nación es un paraíso. You get to see trains constantly. Not only see them, you can hear them too, very close, from within your camper from 4 a.m. until 12 p.m. Puedes ver trenes constantemente, no solo verlos, pero oírlos también, muy de cerca, desde tu camper, desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. There are all kinds of campgrounds in every state. You can choose fancy ones with golf courses, pools, activities, and great views for the 65-plus population. Hay todo tipo de campamentos en cada estado. Puedes escoger campamentos muy elegantes para gente de 65 años o más, con campos de golf, albercas, actividades, y vistas preciosas. Y también hay campamentos no tan elegantes donde los niños o niños de corazón se divierten mucho. You can also find campgrounds that are just gravel with or without connections for water, electricity, and a dumping place. También puedes encontrar campamentos que son solo grava, con o sin conexiones de agua, electricidad, y un lugar para el desagüe. You can also spend the night at the Walmart or Crate and Barrel parking lots and at the truck rest areas too. We tried everything. We enjoyed the different options. We also became good cooks of pre-cooked food so it tastes freshly made. Nosotros probamos de todo y gozamos de las diferentes opciones. También nos convertimos en buenos cocineros de comida previamente cocinada para darle un sabor de comida fresca. También descubrimos que las carreteras son usadas para hacerte olvidar, aunque sea por ese día, acerca de tu necesidad adquirida de comprar cosas en Amazon. Si pones atención a los anuncios de la carretera, puedes hacer toda una lista de cosas que de repente necesitas comprar en la próxima salida. ¿No me crees? Está bien, mira esto. You can plan from your camper seat where to spend the night, what to visit, where and what to eat, and what to buy for your whole family, including for the neighbors that invite you every 4th of July and that might need some fireworks. Puedes planear desde tu asiento en el camper, dónde pasar la noche, qué visitar, dónde y qué comer, y qué comprar para toda la familia, incluyendo para los vecinos que te invitan cada 4 de julio y que pudieran necesitar unos fuegos artificiales. Paramos en pequeños pueblos y manejamos a través de las grandes ciudades. ¡Tanta belleza! We drove by very green agricultural land, large rivers and dry rivers, soft dunes and rocky mountains. Manejamos cerca de tierra agrícola muy verde, grandes ríos y ríos secos, suaves dunas y montañas rocosas. And when the trip came to its end, the magnificent nature was there once more to say, hasta luego, friends, come back soon. Y cuando el viaje llegó a su final, la naturaleza estaba allí, una vez más, para decirnos, hasta luego, mis amigos, regresen pronto. So, my friends, before we say goodbye for now, I want to send a special thanks to Ami, my husband, not only for his driving most of the time, but also preparing the best salads ever, doing the camper connections to water, electricity and dumping, doing hard yard work in Ann Arbor, posing for pictures and singing duets with me as he drove and I danced, in my chair, of course. Also, for putting up with my changing moods 24 hours a day for a whole month. Not easy, I'm sure. Muchas gracias, Ami. I love you. I hope we have many more trips like this one. And to you, my friends, my dear amigos y amigas, thank you for watching and for being part of our first long trip. I hope to have you back very soon, right here, same place, same time. Keep learning Spanish, stay healthy and enjoy yourself. Hasta la vista and thank you. I hope to have you牙 in my life. I hope to have youigan the movement. Voy a reír, voy a gozar Y vivir mi vida